En mi casa lo hago de esa forma, que yo he hecho... Una empresa vende... ¿Qué vende? Ordenadores, por ejemplo, ¿vale? Esto es el auto, lo que vende, ¿vale? Y este mes produce una cantidad de... 500 ordenadores Y los vende a un precio de 600 euros Entonces, ¿cuánto gana? 300.000 euros ¿Vale? Ahora, para eso, tiene que ver de dos impuestos La mano de obra Y los materiales Para simplificar esto se podría reducir O sea, complica mucho, pero la mano de obra tiene ¿Cuántos trabajadores puede tener? 40 trabajadores Y a cada uno le paga 1.500 euros ¿Vale? Siempre te va a dar los precios, ¿no? Sí, no, o te dan el total del tirón Que son los más fáciles, te dan el total hasta 60.000 ¿Vale? Y de materiales se gasta ¿Cuánto se gasta en materiales? ¿Cuánto puede costar materiales de un ordenador? A ver, ¿cómo le ponemos para que quede más o menos? 200 euros 200 euros O 100 euros, 150 Se gasta en placa Y que compre después de los ordenadores A lo mejor un motor, un ordenador, a lo mejor, no sé, 100 euros Tiene que comprar Imagínate que compra las piezas por separado Pero luego las juntas Tiene que comprar 500 de cada pieza Y cada pieza le sale por 200 O sea que montarlo Que el ordenador, las piezas por separado, le valen 200 Y luego lo vende a 600 Y luego lo que hace es montarlo Testearlo y esas cosas Entonces solo se gasta 100.000 euros Entonces tú puedes calcular un montón de cosas Que no es la productividad global Tú puedes calcular la productividad De la mano de obra Pero en cantidad No en dinero Productividad de la mano de obra en cantidad Sería Producen 500 ordenadores Y hay 40 trabajadores Por eso te da Que cada trabajador monta 12,5 ordenadores Por trabajador ¿Vale? Puede calcular la productividad De los materiales En cantidad Pues si Tontería Porque si hace 500 ordenadores Con 500 piezas Está bien Te da un ordenador Por Material Pero puedes calcular también La productividad de la mano de obra En el Que sería Tú te gastas 60.000 euros En trabajadores Y te producen 300.000 euros Como mola, ¿no? O sea Esto quiere decir Que por cada ordenador que monta O sea Por cada trabajador que tiene Espérate ¿Y el euro no sería el precio? Ahí está Lo que te cuesta Lo que gana por los ordenadores Entre lo que te cuesta Los trabajadores O sea Que con respecto a la mano de obra Tú ganas No 5 euros por trabajador Sino 5 veces más 5 veces más euros Por trabajador O sea De cada euro Que te inviertes Los trabajadores Ganan 5 euros Dinero ¿Eso lo que te da Son Los ganados por cada hora? No Aquí no Aquí te da En euros Por trabajador Aquí sí Si fuera En horas de trabajo Pero aquí yo lo he puesto Por trabajador No por horas Ya lo tengo En unos de horas La productividad De los materiales En euros Es Tú ganas 300.000 euros Y te gastas Materiales 100.000 euros Pues gana 3 Gana el triple De lo que invierte ¿Vale? Pero esto por separado No vale Porque tú quieres saber De todo lo que invierte Cuánto gana Entonces he calculado Productividad global Que es Todo lo que gana Entre todo lo que gaste Y eso te da El resultado de la inversión 300.000 Dividido 160.000 Son 1,875 Es decir Que por cada euro Que invierte Te entra 1,875 euros O sea Que gana 0,875 euros Está bien ¿No? Es un dineral Entonces Esto es la productividad Lo de comprar La productividad Y todo eso No Haremos 1,4 Lo de comprar Lo de comprar Gracias por ver el video